Voy a estudiar periodismo porque no lleva matemáticas. Voy a estudiar diseño gráfico porque no lleva matemáticas. Voy a estudiar derecho porque no lleva matemáticas. Matemáticas, hijo. Matemáticas. Matemáticas. Esa cosa que no se define entre ciencia o no ciencia, que se descubre pero se inventa, y que parece estar ausente en algunos lugares, pero es omnipresente. Ha sido la pesadilla de tantos estudiantes que al tener la oportunidad de elegir una carrera sin matemáticas, la toman sin dudarlo. Más adelante se darán cuenta que son indispensables, pero tal vez sea demasiado tarde. Y no hace falta amarlas, solo hay que entenderlas y saber usarlas. Aunque podemos obtener cosas muy bonitas como los fractales, los nudos salvajes, y también ayudan a hacer justicia. Las matemáticas son una herramienta imprescindible en el estudio de los delitos. Por ejemplo, la balística forense, que se apoya en la física y esta a su vez en las matemáticas. Cuando un proyectil es disparado, describe una trayectoria parabólica, que puede ser relativamente fácil de predecir o representar con los cálculos adecuados, y aproximar el lugar desde el cual provino el disparo. Se toma en cuenta el ángulo de incidencia, la velocidad del proyectil y otras variables que puedan modificar su trayectoria. También la química forense necesita de las matemáticas. Puede ser en casos de envenenamiento o determinar si alguien conducía con más alcohol del permitido. Se hacen estas cositas llamadas curvas de calibración. Este aparato mágico mide la cantidad de luz que absorben muestras con cantidades conocidas de la sustancia investigada. Se grafican los resultados obteniendo esta línea recta casi perfecta. Y con la medición de la muestra con cantidad desconocida de la sustancia y la regla de tres, obtenemos una respuesta. Y las personas que hacen estos análisis eran conscientes al comenzar su carrera que habría muchas matemáticas. Pero hay otras carreras muy útiles que, primero, no imaginaríamos en el campo forense. Y segundo, nos sorprende, o bueno, al menos a mí me sorprende bastante, la cantidad de matemáticas que implican en su proceso. Como el arte forense, que hace reconstrucción facial y representaciones de lugares de investigación, entre otras cosas. ¿En dónde están las matemáticas? En las medidas y proporciones del rostro, cuerpo y lugares, se pueden hacer progresiones de edad. Para aproximar la apariencia de alguien que desapareció hace mucho tiempo. Se toma en cuenta el crecimiento proporcional del rostro de familiares. Y con una fotografía de la persona buscada, se imitan estos patrones de crecimiento en un dibujo. Y en el área legal y forense, quienes estudian derecho, necesitan un buen entendimiento de matemáticas. Pues como defensa, fiscalía o jueces y juezas, deben saber qué significan esos resultados y cómo sirven para apoyar o descartar alguna hipótesis de la investigación que están llevando. Y de paso que redacten un poquito mejor las leyes. Todo lo anterior es para cuando un delito ya se cometió. Pero una parte muy importante en el estudio general de los delitos, si no es que la más importante, es la prevención. Los análisis estadísticos de incidencia delictiva nos pueden ayudar a predecir lugares con predisposición a cierto tipo de delitos y cómo la falta de recursos y oportunidades laborales influyen en su comisión. Y con esto, elaborar las políticas públicas necesarias para abordar los delitos y sus causas desde la ciencia. Espero que te haya parecido interesante el video de hoy y que te lleves algo de este. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Recuerda que también puedes apoyarnos en Patreon. Síganos en nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que subimos y ten un excelente día. Hasta la próxima.